Hola a todos que tal como están bienvenidos a misterios y enigmas perú antes de comenzar por favor no se olviden de darle like comentar y suscribirse para seguir creciendo en este canal así que comencemos con el vídeo desde hace unos meses exactamente en el mes de agosto se hablaban de unos reportes sobre un misterioso hombre volador en la ciudad de los ángeles estados unidos exactamente sucedió un 30 de agosto y fue visto por un piloto comercial de la aerolínea american airlines que se acercaba al aeropuerto internacional de los ángeles tras este hecho el FBI de los ángeles aseguró que se encuentra trabajando e investigando de qué se trataría porque pone en peligro el espacio aéreo y estaría cometiendo violaciones muy serias el 14 de octubre apareció nuevamente pero esta vez fue visto por la aerolínea china airlines en esta ocasión lo más curioso es que los pasajeros del avión informaron que este era muy brilloso y se encontraba a 1800 metros de altura parece que la descompresión no le afecta sino hace que se mueva a velocidades no vistas anteriormente en un aparato de vuelo personal no se tenía ninguna evidencia hasta el día de hoy hace un par de días se logró filmar el misterioso hombre volador sobrevolando las aguas frente a las costas de california este vídeo fue obtenido gracias a la escuela de aviación sling pilot academy no ah y No se puede apreciar con exactitud que es, a plena vista pareciese que fuese un hombre con un jetpack, pero ¿Quién es? ¿Cómo hace para volar a tales alturas? Tanto así que genera intriga a muchos aviadores. Algunos opinan que se podría tratar de un dron o algún otro objeto, ¿Ustedes qué opinan? Espero que les haya gustado el vídeo y ya nos estamos viendo. ¡Suscríbete al canal!